Nuevamente tenemos un gran paquete Así es, esta vez un monitor gamer Ahora si, un monitor de 144 Hz de refresco Y bueno, vamos a revisar que trae Vamos a hacerle su unboxing Vamos a tener las primeras impresiones Y posteriormente, no es mío Así que más adelante tendremos la retroalimentación de la experiencia De la persona que lo va a utilizar En este caso veremos sus principales características Y qué es lo que nos puede ofrecer en un primer vistazo Veremos de qué manera nos acomodamos para abrir esta cosa Ok, como podemos ver aquí Incluye un cable HDMI Y un cable DisplayPort Que si tú quieres aprovechar los 144 Hz Es utilizarlo por DisplayPort Viene su, obviamente, póliza de garantía Manual Vienen dos cables de corriente Al parecer con dos conexiones distintas Error Son tres conexiones distintas Vean ustedes Bien, te pone todas las opciones Eso es muy bueno Y por último Bueno, al menos en esta sección Nos encontramos con la base Es una base metálica Se siente esta pesadita Como debe ser Y a mí me agrada Es sencilla Es un negro mate Está muy, muy bien No le voy a quitar sus etiquetitas Para que el dueño tenga esa satisfacción Ahora sí, destapamos Y ya podemos ver El monitor Como tal Curvo Y bueno Ya lo verán ustedes Montado Bien Pues aquí ya lo tengo Instalado Y como lo pueden notar Yo tengo dos monitores En la parte de atrás Uno de 22 Y uno de 24 pulgadas En este caso Este es de 34 pulgadas Y como pueden ver Casi Casi Abarca Mis dos monitores Igual en esta forma Como intentando A lo curvo Y con esto Bueno Sería suficiente Claro que aquí Puedes utilizar la función De dividir la pantalla De dividirla Y simular que tienes Dos monitores De igual manera Cosa que resulta Bastante útil El movimiento Que puede generarte Este monitor Es nada más Arriba Y abajo Y un poco La inclinación Hacia el frente Y hacia atrás Es todo Lo que puede Hacer de movimiento Tiene un orificio En la parte de la base Para que puedas Meter los cables Y no se noten tanto Si tú lo bajas Aquí ya el cable No se nota Y cuenta con únicamente Un botón En esta parte trasera Donde generarás Todo el movimiento Y configuración De los diferentes perfiles De color Y todo lo demás Es compatible Con la tecnología De AMD Y de NVIDIA Los FreeSync Y G-Sync Este bonito Monitor Curvo Ultra Wide De 21 novenos Cuenta con una resolución De 3440 Por 1440 píxeles En cuanto a entradas Cuenta con Dos HDMI Y dos Display Port También una entrada Para audífonos Y nada más No cuenta con Entradas USB Y como les digo Con este botón Ustedes pueden cambiar El ecualizador De negros Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Tiene una gran Versatilidad En cuanto a los perfiles De color Lo cual es muy agradable Ahorita vamos a jugar Un poquito Para ver que tal se ve En cuanto a diseño Puede que la base Resulte Algo ostentosa Pero bueno Se entiende Para ser un ultra wide Bueno ustedes aquí Tienen los diferentes Perfiles de color La verdad es que eso Me parece De lo más genial Y que puedas Modificar tanto Los brillos Las sombras Negros Blancos Colores Los ultra wide Son muy recomendados Sobre todo Si te dedicas A cuestiones de edición Tener una buena Línea del tiempo Para ver películas Son excelentes Te eliminan Las barras negras Superior E inferior Y lo ves Por completo El marco Como lo pueden ver Es muy muy delgado No creo que tenga Una queja por ello La barrita aquí Sencilla Con su logotipo Gigabyte Perfecto Y también en cuanto a la relación De la calidad que ofrece Por el precio El precio Está rondando Los 11 mil pesos Mexicanos Por lo que lo vi Aquí se aprovecha Todo el costado En cuanto al juego Si tienes una Muy buena experiencia Quizá para el competitivo No es tan recomendable El hecho de tener Todos los aspectos Un poco más alejados Pero vaya que la experiencia Para jugar Tener este Marco extra Este margen extra Pues te puede otorgar También algunas ventajas La bocina No es buena La bocina de la pantalla Es medio malita Pero bueno Ustedes saben que por lo general Es conectar audífonos O algunas bocinas Y bueno Como les digo Es una gran experiencia El tener siempre Un monitor Ultra wide Causa cierta impresión Y satisfacción Estar frente a una de estas Aquí está esta propuesta Por parte de Gigabyte La cual como les digo Es muy buena Muy competitiva En cuanto a precio Y nos ofrece Grandes características No estamos hablando De una marca desconocida Así que Sin problemas Está el otorgarle La confianza Me gustaría que me dejaras En la caja de comentarios Cómo ha sido tu experiencia Si es que la has tenido Con este tipo de monitores Más adelante En los próximos días No sé en qué fechas Tendremos la retroalimentación De la persona Que va a estar Utilizando este monitor Y nos pueda dar Un poco más de detalle También por si gustan Dejar sus preguntas Yo se las paso Con todo gusto Para que note Los puntos Que les interesan Así que ya sabes Con este tipo de formato Tendrás una experiencia Más simple No olvides dejar Tu suscripción al canal Si es que todavía No lo has hecho Por favor Activar la campanita De notificaciones Y ver más Del contenido Que tenemos Preparado para ti Ultra guay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!